¡Hola Corazones! Este será mi primer análisis, comentario, cosa, reacción a una serie, así que empecemos. Infinity Rain, ¿qué puedo decir de ella? Además de que obviamente es asombrosa y bellísima. Para quien no conozca Infinity Rain, algo que sería raro porque la primera y tercera temporada fueron mencionadas en todos lados, Infinity Rain o El Reino Infinito es una serie animada antológica estadounidense reada por Owen Dennis, cuyas dos primeras temporadas fueron transmitidas por Cartoon Network para moderarse posteriormente el 13 de agosto del 2020, año maldito, a HBO Max. Plataforma en la cual serían exhibidas sus dos últimas temporadas. Infinity Rain, como ya he mencionado, es una serie antológica, dividida en cuatro temporadas o libros. El primer libro se titula La Niña Perene. Durante esta temporada seguiremos la historia de Tulip, quien se encuentra recorriendo el rey junto a un pequeño robot llamado Wanwan, que es adorable y es esférico. No obstante, nos percatamos que Tulip lleva un rato en el tren, o al menos más que suficiente para saber que es un tren, hay muchos vagones y que el número de su mano brilla. Con más preguntas que respuestas, Wanwan le dice que posiblemente el conductor sepa todo lo que ella quiere saber, por lo cual deciden ir a su búsqueda. Así que avanzamos por los vagones, conociendo a la gata, Samantha, quien tratará de negociar con Tulip por Wanwan, pero al final esta se niega porque ya le ha tomado cariño al pequeño. ¡Y como no, si es lindísimo! Conocemos a Aticus, el líder de los Korgis, que será el segundo acompañante de Tulip. Y a Stuart, quien es otro robot que aparentemente corrige cosas en el tren y les pide a los pasajeros regresar a su lugar. Eh, bueno, también conocemos al reflejo de Tulip. A Jen tristemente no recuerdo cómo se autonombra en esta temporada. ¡Perdón! A un montón de tortuguitas y otros seres dentro del tren bastante curiosos. Mientras avanzamos en el tren, descubrimos que los padres de Tulip están separados. Y este motivo la ha llevado a tener una crisis emocional al no saber cómo será el futuro ahora con ellos dos divorciados. Pero aún más importante, ¡conocemos al conductor! O a quien consideramos será el conductor, pues al final de esta temporada sabemos que Wanwan era el verdadero conductor y fue despojado de su trabajo y suplantado por Amelia, quien era otra pasajera como Tulip. Pero al encerrarse en sí misma, su número reció demasiado sin poderse ir hasta que llegue a cero como el de otros pasajeros. En el segundo libro, El Reflejo Quebrado, seguimos al reflejo de Tulip, quien está tratando de tener su propia vida. Y por eso mismo bajarse del tren. Pero al haber escapado de la dimensión espejo, los policías de este lugar han empezado a seguirla y llamarla Astilla. Pues sin su... Contraparte humana? Y sin deseos de tener otro ser al que reflejar, la consideran una despreza que debe ser eliminada. Y así, huyendo, corriendo y saltando, El Reflejo de Tulip conoce a Jesse, un nuevo pasajero del tren cuyo conflicto emocional es el no haber enfrentado a sus amigos. No pueden verme y no sé cómo programar a mi avatar para que haga comillas, pero sepan que las hice. Cuando estos obligan a su hermano a hacer cosas que ni él ni Jesse quieren. Que si mal no recuerdo es subirse a un carrito y bajar por una colina. Y bueno, El Reflejo de Tulip y su nuevo novio humano discuten cómo se llamará el siervo que ella ha conocido cuando entró al vagón. Terminando por ponerle el mejor nombre de toda la serie. Alan Drácula. Seguimos avanzando por los vagones, huyendo de la policía y fortaleciendo la amistad y reencontrándonos con la gata. Ahora versión feria. Pero también conocemos a Raze y Simon, miembros de Apex, quienes desean mantener cautivo a Jesse para que ceda su libertad mientras morirán a las señoritas Tilla y al reno con nombre de lobo y vampiro. Sí, al final los ren escapar, Jesse solucionar sus problemas emocionales al darse cuenta de que no debe ceder ante la presión social de unos tarados e irse del tren. Pero, 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 esto se trata de la señorita reflejante. Y como ella ha vencido a uno de los policías espejo, llegando hasta donde está Wanwan y ver que Jesse vuelve al tren para reflejar en su mano el cero. Que había obtenido porque su rama ahora era no poderla ayudar y haberla dejado. Así que ambos se bajan del tren, el reflejo de Tulip conoce a su cuñado pequeñito y mira hacia el lago del fondo, renombrándose como Lake. Y así vive el amor heterosexual. El libro 3. El culto del maquinista. Ahora seguiremos la linda amistad que en un inicio parecía que iba a terminar en un noviazgo de Reis y Saima, los líderes de Apex. Un truco rebelde que convence a los jóvenes pasajeros para unirse a su truco de niños perdidos. Y vivir para siempre en el tren, porque según ellos el número que tienen en la mano es un puntaje. Y mientras más alto suba, mejor serás. Este intento de secta nace cuando Reis, de pequeña, llega al tren. Tras nosotros mucho más adelante en la historia, saber que sus padres son unos irresponsables y negligentes. Que no le dan el suficiente amor ni atención. Además de que las niñas de su academia de baile le hacían bullying. Y ella solo quería amor, ternura, atención y una linda amistad. Pero terminó en el tren y se encontró con Amelia, en forma de robot. Quien accidentalmente la salvaba en un vagón. Y quien ya tenía un número gigantesco subiéndole por el brazo. Por lo cual Reis asume que ella es el machinista y el mejor ser humano del universo. Y que Wan Wan debería ser destruido porque la quitó como conductor del tren. Por su parte, conocemos que Simon tuvo a la gata como Nula. Nombre que le da a Apex a los habitantes del tren. Es decir, su acompañante cuando inició su recorrido en el tren cuando era pequeñito. Pero que esta lo abandonó a su suerte mientras subían por un vagón. Y Reis terminó salvando la vida de Simon. Quien se admira que tenga un número tan alto. Y ella presume que es porque es muy buena en lo que hace. Que es subir su número como en un juego. Pero que el conductor es mucho mejor ya que tenía un número gigante. En fin. En esta temporada, gracias a dos nulos. En serio debo aprender a poner comillas con el avatar. Que son Tuba. Una gorila morada y maternal que tiene una tuba. Y Hassel. Una aparente niña de 6 años cuyo número no brilla. Y resulta ser un experimento de Amelia. Que mezcló el ADN de su expareja con el de una tortuga. Rippy Amelia Rippy. Además de la informativa información que nos dan Samantha y Amelia. Sobre los números de la mano. Y como estos deben de bajar. Y que Wan Wan es el conductor original. Y para él solo somos estadísticas. Vemos como Reis aprende y acepta que los habitantes del tren. Dándose cuenta de que lo que ha hecho está mal. Y debe cambiar su vida. Y dejar de secuestrar menores de edad para su sexta diabólica. Mientras que Saipun mata a Tuba. Pierde la cordura. Da un golpe de estado a Apex. Para volverlo una nueva secta del mal. Con su mandato. Donde recluta más niños pequeños. Y bueno. Trata de matar a Reis. Porque va en contra de lo que él quiere. Al final Reis sobrevive. Gracias a unos pajaritos de origami. De quien se hizo compañera. Y Saimon muere por una cucaracha de mentor. Que es aparentemente la forma original o corrupta. De los habitantes del tren. Si esta temporada estuvo un poquito Rippy. Pero así como la temporada anterior estuvo bastante Rippy. Y la segunda triunfó con el poder del amor heterosexual. En este último libro llamado Dueto. Conocemos a Min y a Ryan. Ahora. Spoiler alert. Pues a partir de allí. No me hago responsable. De que aún no hayan visto esta maravilla de temporada. Reis y Min son los mejores amigos desde pequeños. Rompieron las leyes de la estadística. Como el stand de los pesos. Sabemos que nacieron el mismo día. En el mismo hospital. Sus padres se hicieron amigos. Cosa que hace que la estadística vuelva un poco la normalidad. Fueron a las mismas escuelas. Y bueno. Son befos de toda la vida. Con el sueño de ser músicos. Solo que a la familia de Ryan no le importa. A menos de que lo atropelle un auto. Y la de Min. Bueno. No quieren que su hijo mora de hambre. Igual que la de mi papá. Así que vemos. Como uno sigue sus sueños. Sin lograr aparentemente nada. Y como el otro. Vive una vida tediosa. Apostando siempre a lo seguro. Y realmente odiando su existir. Hasta que se reencuentran. Y terminan en el res. Donde conocen a Cass. Una simpática campanilla de recepción. Quien los mete en más problemas. De los que soluciona. Pero a la vez les ayuda a volver a entablar. Su bello novioso. Digo. Su hermosa amistad. Y salir del tren. Al darse cuenta. De que deben estar juntos. Y perseguir sus sueños. Y mudarse a Nueva York. Y mandar al diablo a sus familias. Si, si, si. Esta temporada la resumí mucho. Más que las otras. Pero es porque a mi parecer. Lo más importante de esta última. No fueron como tal. Los aparentes protagonistas. Si no. Nuestra protagonista se retan. Tan, tan, tan. Amelia. Verán. En esta temporada. Vemos a una Amelia. Super joven. Por lo cual. Toda esta temporada. Es muchos, muchos, muchos. Años. Antes de que Tulip. Se suba al tren. De que Lake y Jesse. Se bajen del tren. Y de que Simon. Muera en el tren. Como. Cuando y por qué. Llegó a donde estaba. Wanwan. Antes de ser. Wanwan. Porque al parecer. Tenía otra personalidad. No fragmentada. En el pasado. Es un misterio. Que hasta el momento. Nunca obtendrá respuesta. Pero sabemos. Que Amelia. Llegó al tren. Tras la muerte de su pareja. Al Rick. Y al parecer. Los rellegar. Hasta Wanwan. En esta temporada. Vemos indirectamente. Como ha usurpado su lugar. Como maquinista. Y ha empezado a cambiar el tren a su antojo. Posiblemente. Allí empezaron sus experimentos. Para revivir. O traer una versión de Al Rick a la vida. En el lapsus de 30 años. Como pseudo maquinista. Se encontró con una pequeña race. A quien por accidente. Le salva la vida. Al estar buscando. Otra cosa. Probablemente para sus experimentos locos. Y posteriormente. Enfrentarse a Tulip. Y renunciar a ser conductora. Para empezar a reducir su número. Y aceptar que la vida tiene que seguir. Aunque duela. Cosa que la pone al servicio de Wanwan. Para reparar todas las huevadas. Que hizo en estos 30 años. Y así redimirse. Pero de paso. Conoce a Reis y a Saimon. Y les dice. Que son unos niños tarugos. Que no saben nada de la vida. Ni del Ren. Ni de Wanwan. Ni menos de ella. Así que toma a Hassel. Y se va por donde vive. Ahora. Eso es Infinity Rain. Pero a mi parecer. Creo que yo. No me vayan a matar por esto. Por favor chicos. En serio. En serio. No me maten por esto. Pero creo. Que ya no debería haber una quinta temporada. Y antes de que me maten. Compréndanme. Yo amé Infinity Rain. Esta es mi segunda temporada favorita. Perdón. Es que la evolución de Reis me enamora. Y claro que quisiera una quinta temporada. Para saber más del Ren. Más de Wanwan. Más de la gata. De Reis y de Amelia. Pero siento que si no sacan una nueva temporada. Tampoco estaré triste. Porque con esta se hace un círculo. ¿A qué me refiero? El cuarto libro es el Alfa y el Omega de Infinity Rain. Es su inicio y su fin aparentemente. Por lo mismo que nos remonta a una época donde Amelia es una mujer joven. Y también es la temporada donde vemos indirectamente como ha empezado a corromper el Ren. Tras usurpar el puesto como maquinista. Así que bien podríamos ver este libro antes del de Tulip. Y no cambia en realidad las cosas. Infinity Rain logró crear un círculo con sus temporadas. Y poniéndome un poquito Wikipedia. El círculo es un polígono regular. Con números infinitos de lados. Así que a mi humilde parecer no hay mejor representación y final para Infinity Rain. Que este mismo bucle infinito que ha logrado crear. Porque bueno. A final de cuentas. El Ren es infinito. No tiene un inicio ni un fin. Y así se despide en la serie hasta este momento. No sé que nos separará el futuro para la serie. Tal vez y podamos saber más. Tal vez y este realmente es el fin. No lo sé. Pero. Sea como sea. Fue una gran serie. Sin importar lo que digan muchas personas. Realmente te hace analizar. Todas tus acciones. Y todo lo que has hecho. Te hace darte cuenta que tienes que avanzar en esta vida. Sin importar el dolor que puedan causarte ciertas circunstancias. Y honestamente creo que Amelia es mi personaje favorito. Y me ha encantado que la historia gire en torno a ella. Al inicio y al final. Porque. Pues realmente es un personaje. Que ha pasado por un dolor increíble. Que creo y deseo nadie experimente en realidad. Porque no sabríamos cómo manejarlo. Pero. Ha madurado. A lo largo de estas temporadas. Así que. Si. Quisiera ver más. Pero. No me molesta. Que este sea el fin. Del tren infinito. Sin más que decir chicos. Me despido. Bye. Sin más. Sin más. Sin más.